Sale Salud. Somos el equipo de comunicación del CESAC 39 del Hospital Pena. Vamos a tratar temas de salud desde una mirada integral. Consideramos el acceso a la información como un derecho fundamental. Hola, ¿cómo andan? Bienvenides a nuestro quinto programa de Sale Salud. ¿Cómo están? Bueno, yo soy Anabela y estoy acá con... Guillermina. ¿Cómo andas Guille? Todo bien. Tenemos un día lluvioso acá en el Centro de Salud. Así que, bueno, acá quizás escuchen el ruidito de fondo, pero bueno, vamos a intentar poder concentrarnos. Bueno, hoy queríamos contarles, vamos a trabajar sobre la sexualidad en este nuevo programa podcast de Sale Salud. Pensamos la sexualidad que es algo como amplio, ¿no? Se instaló desde hace bastante tiempo, por suerte, esta idea de pensar nuestra sexualidad no solamente enfocada en las relaciones sexuales, sino en pensar la sexualidad de manera amplia e integral, como se trabaja en las escuelas. Y para pensar la sexualidad de manera amplia es importante que pensemos en los cuidados, ¿no? Que tenemos que tener para pensar y tener una sexualidad plena. Sin embargo, hay ciertas cuestiones que tenemos que tener en cuenta en las relaciones sexuales, que son las enfermedades o infecciones de transmisión sexual, que nadie está exento de tenerlas y que hay un montón de cosas que podemos pensar para generar una prevención, para cuidarnos, para estar más tranquilas y tranquilos y disfrutar de nuestra sexualidad. Algo importante para prevenir es saber cómo se transmiten esas enfermedades y esas infecciones de transmisión sexual, para evitarlas y tener como un mayor conocimiento sobre nuestro estado de salud y disfrutar de nuestra vida. Sí, y para llevarlas adelante es importante esto que decía Anabela, conocer. Y no solo conocer las prácticas de cuidado, sino también conocer cómo está nuestro estado de salud. Porque una puede llevar adelante todos los cuidados y aún así estas pueden ser transmitidas. Entonces, para todos y todas, conocer cómo nos encontramos en relación a estas enfermedades está buenísimo. Para eso existen los test, para conocer si se tiene o no determinadas enfermedades. Hoy vamos a estar hablando un poco más del test de VIH y sífilis, del test rápido, que permite conocer si se tiene o no estas enfermedades. Nos contactamos con tres personas. Una de ellas es Gabriela, que es trabajadora social en el CESAC número 10, que se encuentra en Constitución. También hablamos con Mónica, médica residente de infectología del Hospital Parisien de La Matanza. Y con Delia, que es coordinadora del grupo de trabajo de infectología y de los CEPAD del Hospital Pena, que se encuentra en zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Van a comenzar contándonos por qué es importante hacerse el test rápido de VIH y sífilis. La importancia de hacerse el test de VIH y sífilis en forma rápida está dada porque cualquier infección, ya sea viral, bacteriano, por cualquier germen, digamos, cuanto más rápido se trate, más rápido se diagnostica, más rápido se trate y la evolución es mejor. ¿Qué es lo que pasa? El virus del VIH entra en el organismo y durante mucho tiempo está en silencio, digamos, sin provocar ningún daño. Y cuando empieza a provocar daño, ya han pasado 6 o 8 años de infección. Si uno lo diagnostica al principio, en los primeros tiempos, evita que el virus empiece a destruir las células de las defensas, que es lo que en realidad hace el virus. Destruye las células de las defensas, entonces las defensas van bajando, 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 hasta que hay gérmenes que aprovechan esas defensas bajas y se meten en el organismo y producen enfermedad, como puede ser tuberculosis, algunos hongos y demás. Entonces, lo importante es hacer el test rápido, diagnosticarlo rápido y hacer el tratamiento. Ahora se trata absolutamente a todo el mundo, todas las personas que tienen VIH. Y bueno, la evolución es muy buena con el tratamiento, no hay ninguna, no tiene mayores complicaciones y las personas viven perfectamente bien. Con respecto a la sífilis, a veces la sífilis en su estadio primario, cuando recién ingresa al organismo, deja unas lastimaduras que en los genitales o en la boca, que no duelen muchas veces y pasan desapercibidas. Entonces, se curan solas, pero la bacteria que produce la sífilis sigue estando adentro. Si uno lo deja pasar a lo largo de los años puede dar alteraciones importantes a nivel cerebral, a nivel del corazón y demás. Entonces, cuando uno hace el diagnóstico de sífilis en forma rápida, lo trata con penicilina y la verdad es que se cura, definitivamente se cura. El HIV no se cura, pero tiene una evolución crónica perfectamente bien buena. La sífilis se cura. Entonces, de ahí radica la importancia de hacer rápido los test de HIV. Bueno, qué interesante escucharla, Delia. Y cuando la voy escuchando, se me va viniendo como la idea esta que teníamos de hace un tiempo, cuando empezaba a surgir la enfermedad del VIH y empezábamos a conocer su existencia, este temor de que podría ser una enfermedad que nos llevaría a la muerte, que si no, digamos, le daríamos la importancia necesaria, estaba muy ligada a esa posibilidad. Y con el paso del tiempo, esto que nos dice ella de la importancia del diagnóstico temprano y el tratamiento, hay un gran cambio en esa situación de la posibilidad de vivir con la enfermedad de manera plena también, ¿no? Como esto de poder desarrollar nuestra vida cotidiana y seguir con nuestras actividades, con el tratamiento adecuado y con el asesoramiento y, bueno, esto del diagnóstico temprano, ¿no? Lo que también me viene un poco, que me hizo pensar es, vengo escuchando mayores situaciones en donde se empieza a nombrar la sífilis, más conocidas, conocidos, en donde empezamos a escuchar más lo que tiene que ver con la sífilis. Como que la pregunta también por dónde... Sí, ¿qué puede estar pasando con eso? ¿Por qué están aumentando los casos de sífilis? Si tiene que ver, nos podemos preguntar con el cambio a las prácticas, si las prácticas de cuidado están más flexibles, si están más ausentes o si es una... la mayor disponibilidad de diagnóstico, por ejemplo, en esto que antes no existía la posibilidad de hacerse un test rápido de sífilis, si viene por ese lado, que se está diagnosticando más. Ahora vamos a seguir escuchando a Mónica, que nos cuenta su parecer sobre por qué es importante hacerse el test. ¿Por qué es importante hacerse el test de VIH y sífilis? Bueno, inicialmente porque el VIH es una infección que en los primeros años puede estar asintomático y tenerlo igual, o sea, puede tardar muchos años en presentar síntomas y si se diagnostica el inicio oportuno del tratamiento puede evitar complicaciones que a la larga son prevenibles haciéndose el diagnóstico en primera instancia. Se puede hacer de manera gratuita, hay un montón de centros, se puede hacer en obra social, se puede hacer en prepagas y bueno, ahora se hace el test de VIH y sífilis juntos. Es importante también diagnosticar la sífilis porque también es una infección que los síntomas pueden pasar desapercibidos y pueden presentar complicaciones más adelante. Y bueno, lo importante de saber si sos positivo es que esta infección sí se cura con antibiótico y se puede aplicar en el mismísimo momento que se hace el diagnóstico. Y si te da positivo, en el caso del VIH se inicia tempranamente un tratamiento antirretroviral que lo que hace es que disminuya la carga viral y llegue a estar indetectable y los CD4 que son las defensas aumenten y bueno, de esa forma se puede hacer una vida totalmente saludable porque se demostró que el tratamiento antirretroviral temprano disminuye las complicaciones que puede provocar el virus a largo plazo. Por otro lado, el de sífilis si da positivo, la diferencia es que tiene cura, queda una cicatriz serológica pero tiene cura, se da tratamiento antibiótico con penicilina intramuscular, dependiendo en qué estadio de sífilis, si es una sífilis temprana o una sífilis tardía, se da entre una a tres dosis y se hace un control de laboratorio a los seis meses. A todo esto que venimos escuchando de Delia y de Mónica, nos interesaba recuperar que a fines de los 80, en el 89 y a principios de los 90, se sanciona una ley nacional que es la ley 23.798, que es la ley sobre el VIH y SIDA. Eso fue un gran paso importante para esto que nos cuentan en relación al tratamiento, a la atención de la salud de las personas que contraen esta infección y que se produce la enfermedad. Esa ley plantea algunos principios básicos que tienen que ver con el consentimiento informado, es decir, la persona tiene que estar consintiendo esa práctica de testeo. Después plantea la cuestión de la confidencialidad del test y de esos resultados, que es algo importante, a veces no se cumple, pero es algo importante saber que en la ley se plantea ese principio. Después la ley también habla sobre la veracidad de ese testeo, la no discriminación y la importancia del acceso a la atención de la salud de esas personas. Y también ahí recuperar que aparte de esa ley hay otras dos leyes que no solamente hablan del sistema público de salud, sino que también mencionan que las obras sociales y las empresas de medicina prepaga deben garantizar y tienen la obligatoriedad de ofrecer tratamientos no solamente médicos, sino psicológicos y farmacológicos para las personas que tienen diagnóstico de VIH. Es importante remarcar eso porque muchas veces parece que el derecho queda restringido y las empresas y obras sociales no se hacen cargo de esa situación. A partir del año 2000 se crea en la ciudad de Buenos Aires el testeo de VIH por parte de la coordinación SIDA. Esta coordinación ha ido cambiando de nombre y actualmente se llama coordinación salud sexual SIDA e ITS. Bueno, desde este ente se trabajó para que las pruebas con asesoramiento se vuelvan como una estrategia de prevención ante estas enfermedades para conocer el estado serológico de las personas en relación a las enfermedades de transmisión sexual. Un objetivo es el fortalecimiento de los espacios donde los usuarios y usuarias y equipos de salud puedan conversar sobre temores, padecimientos y saberes sobre estas enfermedades. Y lo que más se busca es fomentar la capacidad de las personas para que tomen decisiones informadas en relación a su sexualidad. En este sentido y en esta línea de trabajo se crean los CEPAD, que ahora Gabriela nos va a comentar un poco más sobre qué son y cómo funcionan. Un CEPAD es un Centro de Asesoramiento, Prevención y Diagnóstico en VIH-SIDA. Está compuesto por equipos interdisciplinarios que están capacitados para hacer testeo rápido de VIH, pero también para contener y orientar a las personas en la temática. En los espacios que funcionan los CEPAD, que pueden ser centros de salud u hospitales, el acceso es directo, sin necesidad de sacar turnos. Por supuesto que hay que asistir a los días y horarios que funcionan, pero no es necesario sacar turnos, no hay que ir en ayuna, no se necesita presentar ningún DNI. Están pensados para que sean de fácil acceso. Muchas personas preguntan cada cuánto hacerse el test de VIH y lo que siempre respondemos es que no hay un tiempo único, que no hay que hacérselo cada seis meses o cada un año. En realidad tiene que ver con estar expuesto a situaciones de riesgo de contraer el VIH, de adquirirlo. Por eso siempre reforzamos las conductas de prevención, que siempre hay que usar preservativo en todas las relaciones sexuales, en todas las formas de relaciones sexuales, y que si estos cuidados están presentes no es necesario repetir el test. Es decir, que se aconseja repetirlo en las situaciones en las que hay alguna exposición de no cuidado en la salud sexual. Bueno, para ir terminando, nos gustaría destacar la importancia del uso del preservativo. Utilizarlo de manera adecuada, desde el inicio de la relación, uno para cada relación con penetración. También nos parece importante destacar el uso del campo de látex para aquellas relaciones, las personas con vulva, y tenerlo siempre presente como práctica de cuidado para sí mismo, para sí misma y con el otro. Sí, es importante esto, como que nos vayamos con esta idea de que el uso del preservativo es el único método de barrera, se llama también como esto, profilaxis, digamos, tiene distintos nombres, los conocemos de distintas maneras, pero es la única forma de prevenir estas. Así que bueno, hasta acá llegamos. A veces es difícil incorporar a nuestra sexualidad, a nuestras relaciones, el uso del preservativo. Es difícil como hacer ese acuerdo, previo, en el momento, preguntar, y bueno, trajiste el forro, cómo hacemos, digamos. Entonces, hay algo de eso que tenemos que empezar a naturalizar, incorporarlo en nuestras prácticas, a empezar a tomarlo como parte del juego mismo de la sexualidad, porque cuanto más cuidadas y cuidados estamos en relación a la prevención de estas enfermedades, mayor placer, mayor deseo, mayor disfrute de las relaciones vamos a tener y vamos a estar más tranquilas y tranquilos en relación a no tener este miedo que a veces nos meten de las infecciones y las enfermedades de transmisión sexual, que nos generan tensiones, temores. Entonces, es importante conocer como la forma y la manera adecuada de usar el preservativo, que es lo más eficiente en cuanto esté bien colocado y además saber que más allá de que estamos tomando un método anticonceptivo, esos métodos como la píldora o lo que tiene que ver con el implante o el UDIUM no previenen las infecciones de transmisión sexual. Entonces, remarcar y lo volvemos a decir, el preservativo es el único método que previene estas infecciones. Así que bueno, hasta acá llegamos. Esperamos que les haya gustado, que sigan cuidándose y nos encontramos en el próximo capítulo de Sale Salud. Sale Salud es producido por el CESAC 39 y la Residencia Interdisciplinaria de Educación y Promoción de la Salud. ¡Gracias!